Sabes que eres el viento, el norte de mi canción. Yo creo que ustedes como público y el público que nos ve, pidiendo las canciones a la radio, evidentemente la radio va a responder a eso, como lo ha hecho siempre. Las canciones se vuelven exitosas porque la gente las pide, porque la gente las quiere escuchar, porque la gente las baja hoy en iTunes o en cualquier otro sitio donde se compre música. Pero yo creo que lo más importante es ese seguimiento que la gente le da a la obra de un artista a través de la radio, llamando, etc. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo un trabajo casi como de hormiguita, porque verdaderamente la salsa no cuenta con ese apoyo del mainstream radio. Es difícil meter una canción de salsa en una programación, digamos, totalmente top 40. Pero lo has logrado. Lo hemos logrado, pero yo no quiero hablar nada más de mí, quiero hablar del movimiento como tal, quiero hablar del género como tal. Existe la salsa dura, existe la salsa que hacemos en los 80, existe la salsa que se puede estar haciendo hoy día. Y lo importante es el movimiento. Donde yo no estoy de acuerdo es cuando a veces la gente dice, bueno, la salsa está muerta. La salsa no muere, la salsa no va a morir, la salsa es lo que es, es un movimiento cultural, no es una modalidad, no es algo que llegó, como puede haber llegado la lambada, como pueden llegar muchos otros géneros, y luego se desaparecen. No, esto viene desde hace años. El hecho de que tenga altos y bajos y que no exista un apoyo, como lo dije anteriormente, dentro de una programación de Top 40, no quiere decir que el género haya desaparecido. Al contrario, yo creo que hay mucho por hacer todavía con esto. Lleva más de 20 años de carrera, y te voy a hacer esa preguntita porque siempre tengo esa curiosidad. Ha recogido muchos premios, y hace los últimos dos años yo creo que ha recogido uno de los más importantes, como fue el Grammy Latino. Bueno, ¿tú tienes algún rinconcito en tu casa, donde tú los pones, todos los días haces un rito, le pasas un pañito, un besito? ¿Ya tienes el spot para los que vas a recoger ahora con esta nueva producción? El Grammy es como mi Buda, ¿no? No, mi amor, yo, bueno, los tengo obviamente en un sitio, en casa, en una esquina. Sobre todo, en el caso de los Grammys, hablando específicamente de los Grammys, porque es la primera vez que ganaba uno, habiendo sido nominado cuatro veces al Grammy americano. Y al Grammy hispano nunca había sido nominado, porque cuando salió esa premiación, yo no estaba presente dentro de la industria. Entonces, significa mucho. Es que totalmente, el disco de ciclo, haciéndole honor al título, cerró un ciclo importante en mi vida musical, y abrió otro. Mucho más amplio y mucho más grande de lo que yo hubiese planeado. Entonces, tiene mucho significado estos premios por eso. Además que son premios dados por la industria, por amigos que me han visto crecer, por colegas, por productores, compositores y demás. Y eso le añade un peso enorme, ¿no? Así es que están ahí puestos. Aunque mi hijo Luca me preguntó una vez, creo que fue con un premio a lo nuestro. Me dijo, papi, ¿yo me puedo llevar esto a la escuela? Yo le dije, hijo, eso si tú lo metes en la mochila, te va a pesar demasiado, te va a dañar la espalda. No puedes llevarte ningún premio a la escuela. Pero es una satisfacción, ¿verdad? Que uno se gana cuando uno recibe esos premios. Yo he visto tu speech cuando lo aceptaste y yo vi la emoción que tenías. ¿Verdad? Yo creo que a veces es como una forma de recompensa que uno tiene, como mencionaste, de tus colegas. Pero ahora estamos con Soy Ceres y el nuevo sencillo lo es Locos Los Dos. Hablemos un poquito sobre ese sencillo y algo ahí especial que hubo entre esa otra persona que ya habíamos hablado anteriormente. Bueno, lo que pasa con Locos Los Dos es que es la historia que nos pasa a todo el mundo en algún momento. Yo creo que lo maravilloso de la canción es cómo logramos decir la historia sin caer en lo trillado y sin hacerlo sonar tampoco tan serio, sino que ponerlo un poco medio jocoso, utilizando metáforas un poquito, digamos, no tan usuales dentro de la música que se baila. Y eso era una manera muy compleja de lograr esa historia. Pero es la historia de esta de donde ya una persona se cansa de estar en este ir y venir y en este tira y jala de esta relación que por un lado es riquísima y por otro lado no lo es. Y entonces es una locura. Yo creo que todos hemos pasado por una etapa, o sea, que también el público se va a poder identificar con la canción. Sí, yo creo que sí. Además que lo hermoso, como te dije, que tiene la canción es que además de decir la historia de una manera diferente, tiene un swing espectacular y para bailarla está riquísima. Bueno, pues ya está disponible. Soy y seré el sencillo Locos Los Dos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Un mensajito a todos esos anguiadores y esos fans que te están viendo. Bueno, como siempre agradecerles todo el cariño y el apoyo. Biosiclos fue todo un éxito gracias a ustedes. Busquen Soy y Seré, que es una reafirmación de todo lo que vengo haciendo durante mucho tiempo. Los quiero mucho y bendiciones. Muy bien, ahí pues muchísimo éxito y muchas bendiciones. Amigos anguiadores, soy Miss Paul para Jangueo Extra. Y que luna es río, luz de mi destino, dame de tu boca pa' quererte, llévame a tu boca pa' adorarte, navegaré tus ansias, me beberé tus besos, recorreré como los mares tus arenas. Mi, mi, la verdad que la hemos pasado súper bien conociendo más a fondo sobre la carrera de Luis Enrique. Pero ustedes, anguiadores, no se despeguen que luego de la pausa continuemos con el angueo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!